compañeros así es hasta el momento la patrulla de caminos de california la agencia que lidera esta investigación indica que no hay arrestos en este caso y hace sólo unos minutos la mamá de eliana nos compartió que el hermano mayor de la niña con quien sólo se llevan 11 meses iba sentado a la par de su hermanita cuando ella recibió esta bala este es un caso que vuelve a poner en el ojo público la violencia armada que muchas veces ha cobrado vidas inocentes en autopistas como esta este es el rostro de la víctima mortal más reciente de los tiroteos en las autopistas del área de la bahía eliana crisostomo tenía sólo cinco años cuando la noche del sábado fue alcanzada por una bala mientras viajaba dentro de un automóvil con sus padres eran alrededor de las 6 y 40 de la tarde cuando oficiales que estaban en la zona fueron alertados habían parado a alguien por una infracción y mientras sabían estaban en la área como de frima por el 8 80 cuando alguien llegó en un vehículo dejándoles saber que su pequeñito había sido baleado eliana fue llevada al hospital pero falleció a causa de sus heridas el hecho ocurrió cerca de la salida dixon landing road y la investigación a cargo de la patrulla de caminos aún no ha determinado el motivo del tiroteo ahorita no tenemos esa información si fue algo al azar o si sí fue algo en el cual estaban yendo contra esa familia en ese vehículo la tragedia de esta familia latina de san jose ha conmocionado a muchos al ver que una persona llegue y te va a hacer así como de la nada unas personas inocentes y más una niña que inocente mente esta tragedia es el peor miedo de los padres el alcalde matt meyhan señala que se necesitan más herramientas para combatir estos crímenes y que aboga por más cámaras lectoras de placas en san jose y en las autopistas las cámaras lectoras de placas de vehículos en las carreteras ayuda que la policía identifique y arresté a los delincuentes es que la muerte de eliana ha vuelto a llamar la atención sobre una alarmante tendencia según la unidad de investigación de mbc bay area el número de balaceras en las carreteras de nuestra zona se ha duplicado desde 2019 y a veces sí me da miedo manejar en los fríos porque a veces gente que en verdad se te pone por un lado y no sabes qué clase de persona te puede sopar en una cuenta de recaudación de fondos de go fund me describen a eliana como una niña de corazón generoso y llena de vida aún no hay arrestos por este caso y autoridades piden pistas de la comunidad usted nuestro público a todo televidente por favor ustedes son nuestros ojos y ustedes son nuestros oídos cuando ustedes miran un choque ustedes son los que llaman al 9-1 para reportarlo así igualmente si fueron testigos son testigos de estos crímenes en la carretera por favor llame eliana estaba por cumplir seis años el 21 de abril quiero mencionarles también que muy cerca de este lugar a unas cinco millas de distancia y sólo 10 minutos antes de que ocurriera el tiroteo donde murió eliana se reportó otra balacera en el bulevar freemont hasta el momento no se ha confirmado si ambos incidentes están relacionados en vivo desde freemont fátima navarrete noticiero telemundo 48